Agencia Informativa UDEM Hola cliente, en estos casos realmente no tiene mucho chiste, si quieren una segmentación básica la puedes llegar a hacer tu y dices sabes que hasta mejor yo te apoyo, yo te doy una consultoría, te cobro 500, 600 pesos la hora y ya con eso más o menos nos vamos pasando por una consultoría básica te digo más o menos como moverle, como si, como no, lo que tu quieras ya si quieres cosas más avanzadas, bueno, o me contratas o te doy una consultoría avanzada que ya tiene un costo diferente pero usualmente cualquier persona y sobre todo ustedes, son chavos, lo pueden llegar a manejar manejenlo, o sea, manejenlo ustedes Agencia Informativa UDEM